¡Muy buenas! Aquí BianchiRB en un nuevo vídeo de Resident Evil 7. Estoy en una colaboración con mi amigo y youtuber Stracker. ¡Hola! Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Donde quiera? ¿Manicomio? ¿Fácil o normal? Normal, ¿no? Pues venga, dale, normal. ¿Tú cómo lo tienes? ¿Tú cómo lo tienes? ¿Tú cómo lo tienes? Yo lo tengo normal. ¡Hala! ¡Que sepáis que me pongo muy nerviosa con este tipo de juegos! Ya está, ya lo he dicho. ¿Eres guapo? ¿Ey? Solo quería decirte hola muy rápido y... ¡Qué cara de puta loca tiene esta tía! ¡Adivina! Voy a volver pronto a casa. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Me han puesto... Me muero por... Terminar de hacer de niñera. Y... Volver con mi querido marido. Tiene mucho gráfico los ojos. Te echo de menos. Tiene mucho gráfico este juego. Ahora... Tengo que volver al trabajo. La verdad es que lo he hecho más rápido. Y quiero... Te echo mucho de menos. Te mando... Muchos besitos. Adiós, guapo. Me da mal rollo. Ya empiezo. A respirar. ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Puedes escucharme? Madre mía. Y me da miedo los cascos tuyos, tío. ¿Te da miedo todo? Sí, me da miedo. Madre mía. ¡Pana! Soy un teléfono. No. Eh... Soy... Soy Iza. ¿Cómo estás? ¿Cómo has hecho eso? Sí. Esto me lo esperaba. Es aquí. Es aquí. Ahora que sal... Ahora que salga alguien por ahí, me están comiendo los mosquitos vivos de la luz. Hostia, el agua que es realista. Sí. Uh, qué miedo. Hubo el objetivo. Ese es el mapa. Tengo que encontrar la mía. ¿Dónde está mi? Nada, aquí sigue. Ahí estamos. ¡Bien! Ya nos hemos pasado el juego, venga. Al simp se corre. Hay que usar el meñique para correr. O sea... ¿La copla? Me da muy mal rollo esto, la vez. ¿Me escuchas y escuchas el juego, a la vez? Sí. Vale. ¿Pero lo escuchas fuerte o loco? Lo escucho guay. Vale. Vale. ¡Pum! Jajaja. Se te va a contestar. Nada, vete para la izquierda y esta, gente, para no perder tiempo. Vale. ¡Curri! Tata. 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 Uy, una furgo. Es blanca. Es un auto feo. Pi, pi, pi. Pero no me importa. Pi, pi, pi. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Únete a nosotros. Uy, la hostia. Es como el 4. Atrás. Adiós. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. ¿Quién es más dinero? Eh, me da... ¿Quién es más dinero? Afecta a su regalo. Oye, a mí esto me da muy mal rollo, ¿sabes? Es para eso, es un juego de miedo. Si no me da mal rollo, me da mierda. Qué gracia. Yo me devuelvo aquí dinero. Otros mosquitos de mierda. Ah, pues el espacio bloquea. Ahí, ahí bloquea. ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¡Aaah! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Que no te hace nada! ¡Que no te hace nada! Me escondo aquí o algo. No, dale. Vete, vete. Tú ve. ¡Que no, que no! Que no te hace nada, que no está. Se ha desaparecido. Pues por eso. Porque me ha dado muy mal rollo y a lo mejor... Y ya está. Venga, sigue. Dale, dale. ¡Que no corre! ¡Que no corre! Que sigue, sigue, sigue. No está. Hijo de puta. Desgraciado. No, que me van a venir a... Venga, va. ¡Jajaja! 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 Qué bonito. Un poco de... Y eso. Rosas. ¡Apana! La tía loca, chaval Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¿Me tengo que meter por ahí? Sí No, no, no No, no, no Tienes aceptado Uh, qué mal rollo Uh, uh Tenga miedo, no pasa nada Yo digo cuando salga un susto Eh Ah, vale Eh, la EF se abre No sé Empezamos Venga Ahí te dices Está cladito, así se ve Que sí, que sí ¿Eso qué es? No se abre Pero todavía no No se falla ¿Pero de puta? No, no tienes que abrirlo con otra cosa ¿Me das esto? Sí Eh, esto me da muy mal rollo, tío Venga, dale Ah ¿Qué es esto? Uy, que sale en tu cara Chaval ¡Ay, qué hao con ello! ¡Ihhh! ¡Jajaja! 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 Esto sí que es asqueroso Ney Te, te Hasta luego Me voy ¡Jajaja! Tienes una calidad para ti Yo te pido que no la veas Me voy a planar Da miedo No, realmente Es el demo Es la cinta del demo Vete directamente Es que son más rápidos Esa tía está lenta ¡Cabrón! ¡Puta tele! ¡Yo me voy de aquí! Ahí sale la línea de The Ring Que no, que no se puede salir Ya no puede salir Ya hay vuelta atrás, métete ahí Y vete a la chimenea Por ahí no, da la vuelta Ahí por ahí Que no viene nadie, eh ¡Que no está la chimenea! ¿Dónde está? Ahí a la izquierda, ahí, eso es la chimenea ¿No la ves? ¿No la ves la chimenea? Vale No, déjalo Ahí, agáchate, conoce Y le hagas apalancar Ahí Verás A la izquierda 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 Ya no, ya está No hay miles Ya, tu puedes Ánimo Verás, verás El puto agua no me gusta, tío Que no hay nada, joder Que te has asustado Si, hay algo hay Que si, que se mueve Si, claro Un tiburón que viene a comerme Que viene, que viene Quien sabe, aquí hay hasta cocodrilo Si Ula, hostia Ula, hostia ¿Quién dice qué? Abre, abre Abre bien Vamos A, F Ahí Ahí Ve, cosas escritas ahí Ande A la izquierda Ahí, ahí No lo he visto Más Ahí, ahí, ahí ¿No ves? Qué guay todo Es un bonito cuadro para Es un bonito cuadro para Colgar bien Mira, ves ese dibujo de una niña ahorcada La tía loca La tía loca Tiene que abrirlo con la cinta Allí Allí Miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Cómo se ponen? Ahora Ahora Es un automógicamente Bueno, automógicamente Ahí Esta tía está loca, tío Me va a hacer algo Está loca del amor por Ethan Sí Gracias a Dios Soy yo Soy Ethan Vámonos Ethan Estás bien ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, no Yo no te... Loca ¿Veis? Es que tiene unos colchones y todo Como lo de los locos Uy, las tetis Y el chochito Tocan el chochito a él Tenemos que irnos ahora Madre mía Déjame... Mmm, qué culito Vamos a ver el culo Mamacita Uy, me has dado cuenta Vámonos Que vaya con las policías Has estado desaparecida Tres años Tres años Te han pasado tres años ¿Qué coño te pasa en la puta cabeza, tía? Drogas Drogas duras Tendrás un culito sexy, pero... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hostias 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 Bastante Tres años Mira ahora con las agachas Mete el mano Ahí, ahí Toma Oh, sí, nena Oh, sí ¿Cómo se dice? Aquí no, aquí no Es un buen momento ¿Qué cojones? Tía, ¿qué cojones has hecho? Has despedazado aquí a alguien, tía Que puto asco, niño Son cráneos o algo de eso Por ahí se escucha algo, tío Fue el papa, claro Me da miedo de irte, tía No estás cuerda, ¿vale? Pero si has estado encerrada ¿Qué cojones dices, tía? Han traído comida No se mueve Creo que has estado encerrada Pero no sabes por dónde han venido Qué falso Puto falso ¿Dónde me llevas? Esta tía loca me lleva a un sitio que... Si quieres eso, hija mía, pues... Yo estoy mandando de la luna No está, no está ¿El qué? La puerta, la puerta Vamos a hacer una familia Y ahora que estás aquí Hostia, una puta vieja, tío ¿Te has pecado tus mayores? Esa da miedo, tío ¿Puedo hacer que te halla? Uy, qué miedo me das Tenemos que salir de aquí Quédate aquí, ¿vale? Echaré un vistazo Sí, pues mira A ver, para atrás, por la muñeca Tu muñeca Uy, la hostia Vamos a jugar a las muñecas A jugar a las muñecas Oye Corre, corre, corre Corre, corre, que mando Izquierda, izquierda Ve, cómeme la puerta Corre, corre, corre Hostia, no Ya me voy a bajar contigo No, que te joder Es que sí o sí Es que se me ha abierto la puerta sola Entonces, ya eso Sí, claro Vete a por las medicinas Que están ahí en el cuarto baño ¿Dónde está el cuarto baño? Ahí en el izquierdo Gracias por la información Ahí hay una Y hay otra en el capón A la izquierda Uy, uy, uy Llevan a la puerta O algo Yo me golpeo ¿Están golpeando la puerta? Sí Pues vea Vea a la puerta ¿Qué es lo que hay? ¡Me estoy muy bien! Vea, vea Que llevaba el tren de la antena Te va a acabar La puerta Pero antes estaba abierta No, no, no he entrado sola Estamos a juego Tienes que rescatar a la mía, pobrecilla La van a dejar ahí ¡Que se joda! ¡Está loca! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡M Campe! ¡M Campe! ¡Corre! ¡Corre! Vete, vete, vete ¡Vete, no me voy! ¡Espera, espera, espera! ¡Aaah! ¡Que no me voy! ¡Que no me voy! ¡Jaja! ¡Bloquea, bloquea! ¡Bloquea! ¡A ver, bloquea! ¡Bloquea! ¡Bloquea! ¡Está loca! ¡Te lo he dicho! ¡Estaba loca! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Bloquea, bloquea, bloquea! ¡Bloquea! ¡Mueve, mueve la cometa! ¡Mueve la cometa! ¡Ahí! ¡No puedo, mío! ¡Que no puedo! ¡Que sí! ¡Mueve la cabeza! ¡Para que no te desmueve la cabeza! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Que no puedo! ¡Gol! 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 ¡Quieta, quieta! ¡Que ya es mía! ¡Ya es mía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Muérete Zorr! ¡Sorra! ¡Por favor! Adam. ¿Cómo te pierdas? Es un set de espaldas. ¿Cómo estás? Que tienes de boca en sí. ¿Pero no te jodas? Vale, yo creo que voy a necesitar un montón de esos ¿sabes? ¿Y qué hago? Acércate a ella. No jodas. Sí. ¡No jodas! ¡No! ¡Que está loca! Tienes que acercarte. Si no, no puedes avanzar. Es así el juego A tu derecho hay una lancha, cójela, cójela Rápido, rápido, F, F Y vine Corre, 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 corre Con el clic izquierdo, ahí, acércate allí y dale Dale, dale, dale Pero enfócala Cuidado Bloquea, bloquea el espacio Madre mía Bloquea, bloquea, dale, dale Dale, dale Pero no grites Dale, dale, dale Acércate a ella, pero acércate Que si suele Dale, dale, dale Que no puedo Ay, ay Muérete puta Oye, no puedo coger el hacha otra vez por si acaso No No Estoy temblando, tío Espérate, una pausa Madre mía Madre mía Tienes que ir por el teléfono Espérate Espérate, espérate, espérate Espérate Que estoy muy hasta acá Estoy muy hasta acá Oye, que, que No me fío de esto, macho Esta tía va a revivir o algo Si, pero luego Todavía no Macho, quiero el puto hacha, tío O el cuchillo que haya dejado antes, tío No deberías haber venido ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Esa es la vieja Prueba a salir por el ático El ático Es la hermana de mi De allí Ahora He hecho spoilers, pero bueno Caso de teléfono Hasta los teléfonos, ¿ah? ¡Hostia, que no está! ¡Ay, madre! Iván, Iván, Stryker, 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 tengo ahí Ah, no, vale, que no hables Stryker Sí, vale, 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 vale Venga, dale Dale, dale Tengo que la echar Ah, vete Que, que, que me tieblan las piernas ahí, ¿no? Bueno, pues ya está, hasta aquí El primer día No, 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 no No, no, la siguiente Ay Uy, uy, uy Por aquí está la loca esta del coño Jaja Al, al fondo, al fondo, a la izquierda Al, al fondo, al fondo, a la izquierda Por ahí está allá Dos Dos Ahí Ahí A ver, cócalo Otra vez Ya, vete Me va a salir la tía Ay 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 Que suelo Acidente Venga Venga, venga por ella, ¿qué otros cojones? No, 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 no A ver, a ver Tienes que ir a la habitación y ponerla es posible primero Ahí ¿Quién es la? Y a la izquierda hay una caja de... O sea... A tu derecha ¿Hola? La has dado control sin querer Ahí, esa caja, esa caja Ahí, ponlo Pues ya has gastado... Has gastado todos Joder Ahora vete Ahora tienes que subir las escaleras Para arriba Madre mía Y ya casi te... te escapas de la casa No pasa nada, es mía ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿El qué? El hacha, el puto hacha Puto hacha Puto hacha Puto hacha Puto hacha Si, 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 si Me ha dolido Aaaaaaah Hija de puta Hija de puta Hija de puta ¿Cómo lo saco? Sácalo, sácalo, sácalo Empocalo, y manténlo, manténlo, manténlo Manténlo, manténlo ¿Qué tiene? Ahí, ahí Manténlo, manténlo Viene por la santa... Viene por la santa La santa, eh Corre, corre, manténlo Y tú manténlo IiI Ya lo saca Ya lo saca ¡Ahhhhhhhh! ¡Ahhhhhh! ¡Puta, puta! ¿Y qué hago? Nada, vete Tú vete para arriba corriendo ¡Cora! ¡Corre para arriba! Muy bien y yo sin curar Qué guay todo. Nada, ahora controlas a alguno. Subido ahí, eh, ahí puedo guardar. Voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar. Voy a guardar. Guarda, 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 guarda. Qué guapo las sombras, sin brazo ahí. Nada, sube. Qué lástima, a verás, verás. A la izquierda hay una pistola. O sea, a la izquierda, a la derecha. Pero en la, en la, en la, en la, en la habitación siguiente. Verás que yo soy un guara disparando. Jajaja, pues las tienes que matar con, con eso o el hacha. Prefieres. Prefiero el hacha tío. Mira ahí tienes para curarte. No te cures porque creo que tienes la vida entera. Voy a guardar con ese... Ahí ese. Tiene más balas a la izquierda, ¿vale? Vale. A la izquierda. Apuntar y disparar. ¿Dónde? ¿No tienes más? ¿No hay más? Ah, no, esa es la otra habitación. Ahora vete. No, a la derecha. A la derecha. Y al fondo. Que me da mucho miedo. Venga. Te he quedado poco. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda ¡Hijo de puta! Ahí, balas, ahí Ya está, pero no tienes esas balas No, a puta, ahí Ahora, por... A ver, que viene lo fuerte, viene el primer boss Por las caderas, súbete por las caderas Y cuando hagas el motosierra te bajas ¿Vale? Vale Venga Verás Verás la Bianca, verás ¡Verás! ¡Me van a matar! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! Mira, pero viene para arriba ¡Corre, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! Da la vuelta y vete Ahí, para la cabeza No, botón derecho, botón... ¡A puta! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! Dale, 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 dale Recarga, recarga ¡Que no! Ahora, vete, vete, vete ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! Pero vete, pero vete Dique, vete, cura, se... Ya, está mal, está mal, está mal, está mal ¡Qué no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Qué es lo que está haciendo! ¡Madre mía! ¡Vaya! Nada control! ¡Cúrate! A ver si puede... ¡Ha muerto! ¡No jodas! Iván, que ya no puedo pasar bien, porque no sé cómo Que sí, venga, tú dale Tú dale unos cuantos disparos y si ves que se acerca, te vas corriendo ¿Macho puto un maniquí de mierda? Ahí va Venga, sube y baja Y te das la vuelta corriendo y te vas al fondo de la habitación Detrás de los maniquís Ya, baja, 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 baja Ahora, vete, 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 vete Corte, vete, ahí, quieta, quieta, quieta Aquí, apunte y dispara, apunte y dispara ¡Ahí, buena, buena, vete, 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 vete ¡Ahí, guau! Vete, 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 vete Ahí Madre mía, como recarga con un muñon Apunta, apunta, no apunta Quieta, quieta, toda la cabeza, tranquila Ahí, ahí, tranquila, dispara la cabeza Dale No, no, quieta, quieta, ahí, otra Dale, dale Solo yo pegué Ahí ¡Que no le muere! ¡Que no le muere! ¡Que no le muere! ¡Otra vez! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete! 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 ¡Que no muere! ¡Que no muere! ¡Que no muere! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, apunta! ¡Oh, no tenemos! ¡Vete! ¡Estoy iguales, ya! ¡Lo has matado! ¡Ja! ¡Ja! ¡Nos matado! ¡No lo has matado! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡ perfectly NO! ¡Medicamentos! ¡Modre mía! Que eres una zorra, te estoy ocultando Está muerta o no está muerta Si, está muerta Y si le pegamos otro tiro por si acaso Bueno, no le pegamos otro tiro Ah, no trae nada, no trae sangre, que es falso Uy, la hostia ¿Y ahora dónde tengo que ir? Ya se me va a hacer todo Ahora Bienvenido a la familia Bueno, primer episodio Bueno, pues aquí el primer episodio ¿Qué te ha parecido? Mucho miedo, ¿no? Sí, bastante Hostia, hostia Ahí va la casa principal Bueno, pues si os ha gustado este primer vídeo de Resident Evil 7 Darle a like Comentármelo en los comentarios Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.